Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cómo configurar entradas y salidas en KRC4. Primero tendremos que conectarnos con el controlador. Para ello, nos aseguraremos que las IPs son correctas. Tenemos que estar en el mismo rango. Para cambiar la IP, podemos acceder de distintas maneras. Aquí os enseño tres maneras diferentes. Podemos acceder en inicio X, los dos botones a la vez y conexiones de red. Y vemos que podemos entrar en las opciones del adaptador de red, sino en el control, panel de control, ver estado de las tareas de red y entramos en las propiedades avanzadas. Dentro de las propiedades, buscamos TCP IP IPv4 y ahí se puede elegir una IP de manera manual. A su vez, podemos hacer clic en el icono de Internet y Configuración de red e Internet y entrar en el mismo menú en Cambiar opciones del adaptador. Aquí yo estoy utilizando Wi-Fi, por eso estoy enfocando el cambio de la IP en Wi-Fi. Pero, en general, si nos conectamos por Ethernet, podemos hacerlo de la misma manera, entrar en la misma opción y ahí vemos que está ya configurado. Lo único, nosotros estamos conectados de manera inalámbrica. Para conectarnos al controlador, tenemos que conectarnos con un cable de red RJ45 en la entrada KLY o X66 y tenéis un controlador compacto. Una vez configurada la IP, podemos conectarnos al controlador desde nuestro Word Visual. Asimismo, podemos mirar la IP del controlador de esta manera. Vemos que está en el rango 192, 168, 50 y el controlador está en la 205. Yo tengo una IP estática en la 20, por eso no he tenido que configurar de manera manual. Pero, en el caso de que tuviéseis, seguís el vídeo en la primera parte. Y, bueno, ahora estoy guardando el proyecto, ya que si no, se sobrescribe el que tengo ya puesto y eso no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es enseñaros las entradas y salidas que tengo ya configuradas. En este caso, Ethernet IP para la garra, esta es la IP y esas son las entradas y las salidas, 64 bytes. Si entramos en el circuito de las entradas salidas, podemos ver que en Ethernet IP están mapeadas desde la 2000, 64 bytes. Y en Profinet tenemos 512 para nuestra comunicación con el PLC, que hemos visto en el vídeo anterior. Ahora las voy a borrar y vamos a añadir entradas y salidas de la cabecera de la marca VAGO. Antes de nada, nos aseguramos que los dispositivos ya están en el catálogo de descripciones. Entonces, entramos en importar, archivos de descripción y le damos a continuar. Buscamos el GSD o XML que tengamos que describa el dispositivo y lo añadimos al catálogo. Pequeño inciso, en caso de no tener la tecnología instalada, por ejemplo la de Profinet, Podemos encontrar la tecnología en D, Cookout. En esta carpeta tenemos todas las tecnologías que nuestro controlador tiene, en este caso queremos Profinet, así que vamos a Extras y añadimos la opción en el catálogo. Yo estoy conectado por red, como podéis ver, y aquí está la misma carpeta que os acabo de enseñar en el controlador, por control remoto. En Extras, gestión de paquete de opciones, añadimos y buscamos el paquete. Para añadir el catálogo necesitamos tener el proyecto cerrado. En este caso, yo tengo el proyecto abierto, entonces me lo cierra y por ello tengo que volverlo a abrir. Ahora entramos en la configuración de la estructura del bus y añadimos Cookout Extension Boost 6x44. Esta es la extensión de bus que tiene Cookout por defecto para extender con entradas y salidas o comunicar algo por EtherCAT. En nuestro caso, será este módulo EtherCAT, vago 750354. Hecho en EtherCAT y añadimos el módulo, luego doble clic en el módulo para añadir los submódulos, que en nuestro caso tenemos ocho entradas y ocho salidas. Para mapearlas, entramos en el circuito de entradas y salidas y seleccionamos Entradas Digitales. Dentro de Entradas Digitales seleccionamos el módulo para juntar las entradas reales con las que asociamos en el controlador. En nuestro caso podemos ver los dos módulos, seleccionamos el módulo 1, que son entradas, y podemos arrastrar a la parte izquierda para mapearlas ocho de una vez. Asimismo, se puede mapear de una en una, como podemos ver, seleccionamos la primera y la de ambos lados y le damos a Conectar. Ahora, hacemos lo mismo con las salidas digitales y el módulo 2. Yo en este caso voy a arrastrar, que es más rápido. Arrastramos los módulos reales con las variables que vamos a mapear y transferimos el código. De la misma manera, en la estructura del bus podemos añadir otras entradas y salidas, como podrían ser de Profinet. En este caso le damos clic derecho, añadimos Profinet, y dentro de Profinet añadimos el módulo. También de vago, en este caso, es importante el firmware. Por ahora vamos a poner el 0-1, aunque creo que el módulo que yo tengo realmente es el 0-3. Pero solo para demostración, añadimos un módulo cualquiera. Las entradas y las salidas también tendrían que ser las reales. En mi caso son 16, pero da igual, voy a poner 8 para la demostración. Y lo importante que tiene Profinet es solo el nombre y la IP. Ahora, al igual que NCRCAT o cualquier otro dispositivo que queramos configurar, tendremos que mapear las entradas y las salidas. Entonces volvemos al circuito de entradas y salidas, y seleccionamos entradas digitales. A la derecha seleccionamos el módulo otra vez. En este caso son todos iguales, así que vamos a poner 8, porque son genéricas. Entonces vamos a poner 8 entradas y 8 salidas. Una vez hecho esto, generamos el código. Nos da error porque ahora me doy cuenta de que no he configurado la IP, que es lo importante. Y una vez hecho esto, ya se puede cargar el código en el controlador. Gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, síguenos en nuestro canal. Y puedes suscribirte al canal. Y seguirnos en Facebook, Instagram o LinkedIn. Gracias. 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 Gracias.